Bueno, 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 vamos con mejores momentos de Marbella Vice 7 Tengo ganitas de verlo, a ver qué sucede por aquí, qué clips nos traen Y vamos pa'lante, vamos, vamos ¡Vistoria! ¡Sencillamente! ¡Una victoria! Vale, este ya lo hemos visto, pero... ¡Ay, ya a ver, tío! Ha salido la pata volando, tío Por aquí, por aquí, caballero Caballero, por aquí Ojo, Cristinini Pase por aquí, por la derecha La puerta está de aquí, caballero ¡Espera, qué! ¿Qué? ¿Por qué tienen una imagen? ¿Qué? Autoplay, DJ Mario Ibai Luisito Comunica Por aquí, por la derecha También está yo, Juan Gref Calvo Por aquí, por aquí ¿Por qué? Y se coloca usted ahí, si es tan amable Con mis impuestos, con mis impuestos pagan todo esto La camarita, la lucecita Con mis impuestos lo pagan todo De mi bolsillo, santo ¿Has visto lo que te ha dicho el negrito? ¿Me vas a dejar que te diga eso? Yo no dije nada, amigo ¿Quiere que nos raspamos la pera afuera? La concha de tu madre ¿Qué va a dar día con River? No, no, no Yo lo único que es que River se la come y Boca se la da ¿Clemente? No, en eso estamos de acuerdo En eso estamos de acuerdo Se la da, la cola, se la da a Boca Pelado, la concha de tu madre Oye, tremendo estilazo lleva, ¿no? ¿Tuercajo ahí? ¿Cómo dice? ¿Te crees un tuercajo? Padilla, ¿tú sabes hacer twerking? Madre mía, los policías haciendo twerking A ver, haz twerking ¡No! ¡Qué rica! ¿Cómo cojones sube y baja las escaleras con la silla de ruedas? Pues como cualquier persona Cojo y bajo las escaleras, hombre Andando ¿Rodando? ¿No crees que pueda bajar las escaleras? ¿Rodando? Como si caiga en el río, eh ¡Cuidado, cuidado! Otra vez, otra vez ha vuelto a hacer el giro Menudo control, eh De la silla Menudo control ¡Uy, culpe, señora! ¡Pata re dura, señora! Dale No, no, no Le va a robar ¡Juro que nada que ve! Vine a sacar plata La concha de tu madre Me recuerda cuando fumo porras con tu puta madre ¿Cómo? ¡Hijo de la gran barrica! ¿Porta? ¿Sí? Vengo de una fiesta ¿Qué fiesta? ¿Pero está todo el día en fiestas? La que te va a dar esta La que te va a dar este culo y esta? ¡Ah, nooo! Eso no me la sabía Eso no me la sabía Repítate, regalate Partido a partido, chaval Sí, sí Pero luego ya sabes lo que pasa en Liga, ¿no? Viene Sisu ¡Shh! Pasadón Un madridista de mierda ¿Qué me lo sabes? El Ibai impone con el bate ahí atrás, eh ¡Hijo de puta! ¿Y tú cuántas tienes? Cero, ¿no? Ah, sí Cero tienes Escucha, pero tú viste Está roleando que es del Atleti Nos eliminaron, gilipollas ¿Usted hace el Madrid, que no? Sí, pero tú Pero tú eres un acomplejado Que quieres ser del Madrid Lo que pasa que por orgullo familiar Te ha bruto cosas del Atleti Ya me jodería Pero que soy del Barça, chaval Que el Barça… ¿Cómo que del Barça? Tiene a Leo Messi ¿Y esa camiseta que llevas? Soy antimadridista Claro Antimadridista, joder Tiene que ser duro, eh Joder ahora con la decimocuarta de Zidane Seguro que ganan al sitio Tremendo rol, eh Con el rival de verdad me avisan Ah, ¿el Liverpool no es de verdad? El Liverpool es una banda Ah, es una banda, Liverpool Tú sé que eres una banda Tú sé que eres una banda Pues como todas las cosas, ¿sabes? El cheto de Anciano, tío Es que lo clava Abuelo, ten cuidado, mani Se va un patinete Madre mía Que fuerza bruta, ¿no? Abuelo, joder El Bebeta Que es nuevo, joder El M3 Están atropellando policías Está habiendo un caos En el molinillo Otro policía atropellado La última vez que grabó eso Salió mal Policía, policía Esto está pasando en el Balmolinillo Rodolfo Rodolfo es conmigo Rodolfo Saluda a mi canal de YouTube Saluda Esto es para Para Bogdan HD ¿Qué pasa, hijos de puta? Bogdan HD Saluda a todos A canal de YouTube, chicos Guardamos los móviles Los artistas que me acompañen Esto es para Bogdan HD El mejor canal de YouTube Si te ha gustado Suscríbete y dale like ¿Cómo lo sabes? Usted quiere que le haga un Simba ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí que quiere Venga, Celulita Sí que quiere, sí Sí que quiere, sí Pero Yo sé hacerlos con Squirt ¿Sabes lo que es con Squirt? Este es un muñadito Diablo, señorita Claro que sé lo que es un Squirt Hágalo, señorita Cabeza para 15, vamos Yo otra vez que Siempre con el Shister Facio Empáreme Yo me puedo meter Con el Peñón de Gibraltar El Shister Facio Hotelito, hotelito El Shister Facio El Shister Facio No, el Shister Visible Como tu nariz Un party Nadie te dice nada Piche Sí, es para llegar al clítoris Buuuh Uh, buuuh Sí, sí Pregúntale a tu hermano De la gente que está en el morinillo Nos preocupaba no llegar Se lo me lo esperaba ¡Socorro! ¡Me tienes secuestrado en el maletero! Eh, eh, eh ¿Cómo? ¿Cómo? Eh No, no Pero que es nuestro amigo Que está haciendo Está haciendo una broma Nuestro amigo Pero no hay nada en el maletero No hay nada en el maletero Pero que hace Furby Pero, a ver, a ver Señor, el piloto ¿Qué haces? No hay nada No hay nada Qué liante Pero que esto es chatala ¿Chatala? ¡Mi perdición, chicos! ¡Las mujeres! Con lo que me gusta chupar coños ¡Hijo de la gran puta! Que llevo sin comer un coño Ocho meses ¡Hijo de la gran puta! ¡Aaaaaaah! ¡Esta copa es mía! Eh, eh, eh Ah, bien piso, gato No te regales Che, amigo No se anda a Junuber Anda a la concha de tu madre Entonces, si no sabes Es que piensa Que va a mí Bro, bro Qué agresividad Tengo que pararte ¡Está en rojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te quiero! ¡Mira a vos, amigo! ¡No te lo puedo creer! Claro, está en rojo Pero no para ti Hola Sí, ¿quién de me está hablando? Hola ¿Sí? Dígame Pon la cámara, por favor Dime ¿Quién es? ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj A Montoya. El que te chupa la p… Ay… ¿Qué hiciste? Ni, ni… Montoya. Ya, la verdad es que se lo ha puesto a huevo. Este señor… ¡Uy, Dios mío! Madre mía. Eh, eh. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Giliposa, que me choca la concha de tu madre! ¡Eh! 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 ¡Tranquila! ¿Qué pasa, tío? ¡Eh, chino! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué me encerra así? ¡Eh! ¡Para! ¡Volta, vuelta, vuelta! ¡Volta, vuelta! ¡Volta! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Chino! ¡Eh! ¡Chino! ¿Te gusta que te apoye o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Tengo el culo en su cara! ¿Qué? ¡Waah! ¡No puedo que culo! ¡Me está metiendo culo en cara! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! Si entendí es 1-5-9-2-9 Sí, corre esto, corre esto. ¡Se me para y se me mueve! ¡Pumaaaaa! ¡Qué agresivo, por favor! ¡Luego la atropellan! ¡Tiene una virgen! ¿Qué? Maravilloso sincronización para coger el móvil y bajarse de la moto, efectivamente. ¡No puedo que te cae de la moto! ¡De mierda! ¡Ellos no son duro, duro de verdad! ¡Claro, hijueputa! Y ¿sabes qué otra cosa? ¡No, yo no soy hijueputa! ¡Yo mi madre no es la puta! ¡Mamá, mamá lleva, mamá lleva! ¡Te voy así, mamá huevazo! ¡Ah, sí, a mí me gusta la yema de huevo! ¡Eso sí! ¡No! ¡Baja! ¡No, no! ¡No voy! Mira... Si perdés, te devuelvo, te devuelvo los 3.000 que te... A ver... Como le toque, me rayo, eh. Ahí va, a ver. Mira el verde, va. Mira el verde, por favor, que le toque verde. Por favor, que le salga verde. ¡Hostia, no cayó el verde! ¿Qué cojones? ¿Eres mago o qué? ¿Eres mago tú o qué? ¡Casó el verde! ¡Casó el verde, dame un abrazo! ¡Que eche la lotería, por favor! ¡Que eche la lotería! Yo y mi grupo queremos donarte el pelo porque nos enteramos que tienes alopecia calvo, vaya entradas. Eh, el tiras. Un beso. Muchas gracias, tío, por los 300 bits. Te recomiendo que mejor guardes el dinero porque a ti te va a hacer falta, a mí no. Yo ya he ganado suficiente dinero como para poder pasarme 15 años sin trabajar. Eh, soy calvo, soy feo, soy gordo, pero me follo a tu puta madre. Así que, eh, un saludito el tiras, dale un saludo de mi parte y un cachetito que sé que le gusta. Y... 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 ¡No caemos, boluda! ¡Por favor! ¡No caemos! ¡No caemos! ¡No caemos! Y de mi hermano te dice él que también habla. ¡Por el lépite! Seis, ocho, uno, ocho, cero. El huevo osas, que me equivoco siempre. ¿Un huevo de osas? Sí, exacto. Joder, pareces uno hermano de Skongo, tío. Tú lo haces de pucha de madre. ¡Un huevo de osas! Qué flow, ¿no? Lo hace de pucha de madre. No se tiene, tío. Puede ser de uno, de una familia incluida. Se, se estampa. ¡Ay! O sea, en el sentido de que yo soy argentina, España... Se va a estampar. ¡No! ¡No! No, no, pero tu jefe me dejó escapar con el arma. Es la única herramienta de laburo que tengo. Ya, ya. Bueno, pero que yo también tengo que trabajar, entonces... Pero para, ya le di la droga. Le va a acuchillar. Ya, ya, pero es que él le ha cogido su parte y yo quiero... Muerte a la policía. ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Jajaja! ¡Mil tirón y no me han cogido! ¡No, no, no! ¡El 091 pa' ti, pa' mí, es pan conmío! ¡No tengo miedo, los voy a matar! Ya esos mamones de la policía que desde el día que me cogieron... ¿Cómo baila, Josevito? Y yo por ser menor de edad, a mí me dieron mi libertad. Vivo en un barrio de vacilillas, se mete en la raya con dos pastillas. Vivo en un barrio de vacilones, se fuman los porros con dos cojones. ¿Dónde estás comprando esa moto, compadre? ¡Esta moto me la he comprado en un concesionario! Haciendo ciertas concesiones, la verdad, nunca mejor dicho. ¡Hostia, tremendo motor! Tremendo flow, eh. Son de mente, vos, ¿no? Altos lentes tenés de mente, eh. De pensar que no me doy cuenta. De pensar que no me doy cuenta que sos el de mente, ¿no? Que te vas de YouTube, que te vas de YouTube. Pero andate de YouTube a la concha de tu madre, de mente. Tener una relación, pues, no encuentro nada. Ah, ¿sí? O sea que, bueno… Y bailando en el roleplay. ¿Te gustaría tener algo más con ella, Mike? Mira, la ha interesado mucho. Ha desaparecido. No, no le interesas, tío. ¿Por qué está haciendo yoga en pelotas en una celda de la cárcel? Esto es increíble. Pásamelas luego, eh, Padilla. Pásamelas luego, eh, Padilla. Pásamelas luego, por favor. Necesito tenerlas. Y se mea. Mira, mira cómo me abro. Imagínensela, imagínensela. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Le parece lo malo que sea? Diablo, señorita. Pensaja que elkraft perro. ¡Necesito tenerla! Ya sabes, empresa perro,